Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya ¡Ale! ¡Ale! ¿Morita? ¡Ale! ¡Morita! ¡Ale, despierta! ¡Ale! ¡Morita! ¡Ale! 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 ¿Dónde estamos? ¿Cuándo fuimos? ¿Cuándo fuimos a la playa? ¿Y por qué? ¿Cuándo fuimos a la playa? ¿Tú recuerdas? No lo sé, porque estábamos dormidos acá, ¿no? Yo no me acuerdo de nada, la verdad No sé, yo desperté aquí ¿Qué? Ahorita yo también acabé de despertar nomás ¿Y el pueblo? ¡Hola! 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 ¿Pero qué hacemos aquí, Ale? No entiendo nada ¡Vete de aquí! ¡Por acá! ¡Mira por acá! ¿Pero qué? ¡No hay nada! ¡Ya sé! ¡No hay nada! ¡Sólo hay agua! ¿Y esta palmera? ¿Pero cómo llegamos aquí? ¿O tuvimos un accidente? ¿Recuerda si fuimos en avión o algo? Y estamos como en la película andando por agua aquí Y no sabemos qué hacer ¡Sí! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Morita! ¡Me siento mal! ¿Pero por qué te sientes mal? ¿Qué pasó? ¡Me siento mal! ¿Pero por qué te sientes mal? ¡Me tengo miedo al agua! ¿Pero por qué? Ah, con razón huele tan feo porque no te bañas Ya entendí todo ¡Ay! No, 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 yo sí me baño Lo que pasa es que esto es mucha agua, Morita ¡Pero es que! ¡Ve, pruébala! ¡Ve, pruébala! ¡Ten cuidado! ¡En estos lados hay tiburones, tonto! ¡Me puede pasar algo! No, yo no quiero que hay tiburones ¿Qué? Yo no lo único que veo son calamares ¿Y una mujer fea que eres tú? Bueno, una bebé fea Una bebé, gracias Mujer, mujer, mi mamá Y yo soy una bebé ¡Tonto! Morita ¿Qué? ¿Cómo estás? ¡Ya! Es que, a ver Ale, te voy a dar unas clases de... De... Vivir en una isla Porque como no sabemos qué hacer en esta isla Porque todo... Porque no está el pueblo No está... No está Timo No... ¡Ay! No está Timo y no está Benny, Ale ¡Es cierto! Pero, entonces... ¿Cómo es que tú y yo...? A ver... A ver, recuerda Ale, escúchame Recuerda Debemos habernos golpeado muy fuerte la cabeza Debe haberse caído un avión No sé Deben haber abandonado Y si Timo y Ale nos abandonaron Yo creo... A ver... Primero que todo ¿Qué? Yo creo que estábamos jugando Yo me acuerdo Sí, estábamos jugando en casa de Timo ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Quería contarles Que mi mami Lion y yo Tenemos un Instagram Que está aquí Y está en la descripción Así que los que aún no me siguen Mi mami y yo Vamos a estar subiendo cosas aquí Así que vayan, vayan Los que tienen un Instagram A seguirme a Instagram Y van a enterarse de muchas cosas nuevas ¿Ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter Y que me pueden ir a seguir por allí Que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes Que no les cuento en otro lugar Así que vayan a seguirme en Twitter Aquí está Pongan seguir ¡Y listo! No se olviden también de activar la campanita en Twitter Y envíenmelo por un tweet Y estaré dándole retweets a todos ustedes Que hagan cositas así como ella Así que no se olviden En la descripción está también Y estábamos con él y con Benny también ¿Y cómo llegamos aquí? Pues claro, estábamos todos Y yo me acuerdo ¿Y tú te acuerdas de qué? Que te dije, fea Y tú me golpeaste Y me dejaste tirado No, pero yo no Pero a ver ¿Cómo explicas de que yo te golpeo así? Tú te quedaste tirado Y yo que estoy aquí O sea, ¿yo qué tengo que ver? Me golpeé a mí misma Dije, le voy a golpear al empa Y me golpeo yo Y luego yo ve que te hemos de golpear aquí ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso! ¡Eso no existe! ¡Eso no existe! ¡Como que todos nos golpeamos! ¡Todos nos golpeamos! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡No bajes! ¡No bajes! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Escúchame Estamos en un lugar que no conocemos, Ale Estamos en un lugar en medio de la nada O sea, si nos pasa algo Vamos a gritar y nadie nos va a escuchar, Ale ¡Nadie! ¿Qué tal que aquí hay alguien? ¿Aquí? ¡Pero si estamos en medio de una isla! ¿Cómo va a haber alguien? ¿De qué estás hablando? ¡Mira! ¡Alguien tuvo que cultivar ese chocolate! ¡Ay! ¡Son cocos! ¡Sí es cierto! ¡¿Qué cocos?! ¡Son cocos! ¡Son cocos! ¡Son cocos! ¡Entiende que son cocos! ¡Son cocos! ¡Son cocos! ¡Toma cocos! ¡No eres eso! ¡Déjala la ambientación ahí en paz! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Que no entiende! ¡No entiende! ¡Oye! Pero si tienes razón Si alguien volvió a cultivar esos cocos de ahí Quiere decir que... Que ha habido alguien antes de nosotros ¡Y si ha habido alguien antes de nosotros! ¿Puedes... ¿Puedes creer? Quizás... ¡Si ha habido alguien antes de nosotros! ¡Ese otro ya murió! ¡Y nos dejó esto! ¡Y dijo! ¡Los voy a dejar esto para que luego... Luego sobrevivan cuando yo ya no sobreviva y se murió la otra persona! ¡Ale! 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 ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No! 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 ¡Tengo miedo! ¡Debemos salir de aquí! ¡Ale! No quiero comentar nada ¿Que por qué no quieres comentar nada? ¿Qué pasó? No entendí No entendí Estamos... Estamos en una isla Tú y yo solos Sí Despertamos ¡Sí! ¡Por favor! ¿Qué está sonando? ¿De dónde escuchamos eso? ¡Vamos a quiquear a alguien! ¡Ale! ¡Te quiqueo! Es verdad ¿Qué? ¿Por qué a mí yo no he hecho nada? ¡Ah! ¿No eras tú el que hacía sonidos o qué? Que no... Que de la nada... Te regalo... Te regalo coco ¡Toma coco! ¡Toma coco! ¡Toma de esa semilla! Escúchame, Ale, ven Ya sé que... ¡Ale! ¿Escuchaste esos sonidos? ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste? ¡Eh! Viene de aquí... ¡Ale! Yo creo que eso viene de allá... Escúchame, Ale, escúchame... ¡Ay! ¡Están matando a alguien! Están matando... Escúchame, Ale, tenemos... Yo voy a tapar eso, Morita Pero no, no lo tapes... Ale, pero escúchame... Si tú lo tapas... Y es nuestra única solución de escaparnos de aquí... Morita, está bajo la isla... ¿Cómo crees? ¿Acaso vamos a sacar... ¡Es una isla! ¿Qué quieres que hagamos? Entonces... Si vemos que hay una entrada con una isla... Es... Pero es la única... Es la única... Es la única solución... No podemos ir ni por allá, ni por allá, ni por allá... Estamos en medio de la nada... Bueno, yo si me puedo oír, Chao... Yo comienzo a nadar... ¡Ay, morones! ¡Ale! No sabes nadar... ¡Ale, te vas a ahogar! ¡Ale! 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 ¡Te vas a ahogar! Ahí está... Eres un tonto, Ale... No puede ser, Ale... Escúchame... ¡Morita, tú tienes alas! ¿Por qué no te vas volando? Son ficticias... Son para que se me vean bonitas... Mira, mira, mira cómo se mueven... Escúchame, Ale... Escúchame... ¡Morita! ¡Morita, hay alguien invisible! ¡Morita, hay alguien invisible! ¡Morita, hay alguien invisible! No sé... Yo que está a punto de ser baneado... Si hay alguien invisible... No creo que sea alguien invisible... Estás alucinando... Estás alucinando... ¡Morita! Me pregunto... ¿Cuánto llevamos acá? No sé... No sé... Por eso yo digo que deberíamos... Escúchame... Yo sé... Escúchame... Despacio... No puede pasar algo... Despacio... Ok... Cualquier cosa... Yo le pego con el coco... Si le pegas con el coco... Y me defiendes... Sí, claro, claro... Ok... Despacio, despacio... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Despacio, despacio... ¡Vento primero! ¡Vento primero! Es... Ale, es Benny... ¡Es Benny! ¡Es Benny! ¡BENI! 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 pero qué haces aquí porque estamos en medio de la nada que abajo en la no te acuerdas de nosotros No te acuerdas Ali, escúchame Le voy a pegar un coscaso Racciona Acuérdate de mí Acuérdate Acuérdate de él Ya, oso, oso Oso prehistórico Toma los tiburones Bueno, sobrevivió 10 años Para nada Sobrevivió 10 años para que llegue bonito O sea Reclamémonos de territorio bonito Reclamémoslo de una A ver, Penny Dejen un like Te le dio risa a esta parte A ver, bebé, ven, bebé Ya está Hola, Benny Ven Uy, está todo lag Mira, pobrecito Ahí está No se fue Yo lo veo, yo lo veo Pero no se mueve Ahora sí Ven, escúchame Hola, Benny Escúchame, cuéntanos ¿Qué te pasó? No importa que no nos recuerdes ¿Pero qué te pasó? ¿Qué hacías aquí 10 años? Yo tampoco, ¿cómo llegué? ¿Pero qué has estado haciendo estos 10 años aquí? ¿Cómo te has alimentado? ¿Cómo tú has sobrevivido solo? ¿Dónde está el chocolate? ¡Es coco! ¡Es coco! ¡Es coco! ¡Es coco! Perdón, es que Saben que un tonto dijo que era chocolate Perdón ¡Es coco! No se puede hacer un tonto como chocolate Y uno hace galletas de chocolate con esto O sea ¿Pero cómo vas a hacer galletas de chocolate? ¡Es una palmera en medio de la isla! ¡Es algo lógico, Ale! A ver, mira, te voy a regalar galletas Ay, no, ay, no, ay, no Pero, escúchame Entonces, ¿cómo te levantaste con esto de aquí? ¿Con estos cocos? Puros cocos Oh, y... ¡Oh, Diosito! ¡Dame galletas! ¡Y pues ya! Toma, galletas Ahí están Pero Hay algo y algo más Y son de chocolate ¿Qué hay más? ¡No he podido salir de aquí! ¡Porque hay un monstruo! ¡Recórcholis! ¡Un monstruo! ¡Recórcholis! Y ese monstruo te daña, te lastima, te... Te hiere, te... Te hace sentir mal ¡No te déjate! ¡No te déjate! ¡No te déjate! ¡No te déjate! ¡Mira eso! ¡Mirate! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese es el monstruo, Benny Ese es el monstruo No 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 ¿Y qué es eso? Bueno, mejor vete otra vez, vete ¡Este es Timo! ¡Este es Timo tiburón! Oye, Ale ¿No te parece esto extraño? ¿Un Timo tiburón volando? O sea, de la nada Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Exactamente Por eso no sale en nuestros videos ¡Hola! ¡No! ¡Ven para allá! ¡Ven para allá! Oye, Ale, pero escúchame ¡Timo, ven! Escúchame, escúchame, Ale Ven Escúchame Ven ¡Ven, Ale! Despertamos en medio de la nada Aquí en esta isla Timo es un tiburón Ven y sobrevivió más de 10 años solo No sé cómo No sé cómo Y no nos recuerda Ese ha sostenido a punta de galletas ¡A punta de galletas! ¡A punta de galletas! Bueno, chicos Yo creo que todo esto es una parte de una alucinación Y estamos soñando Dejen su like si quieren que todo sea parte de una alucinación Nos vemos a tal ¡Pfff! ¡Bah!